Inauguramos el Hospital Perrando, abastecimos con equipamiento de última tecnología, medicamentos, ambulancias, pusimos en marcha la historia clínica automatizada y la red de emergencia sanitaria. Capacitamos a profesionales de toda la provincia de manera gratuita. Ahora vamos a recuperar el sistema de salud. Habrá insumos y medicamentos. Vamos a aumentar y readecuar el salario del personal de salud para que nuestros profesionales no se tengan que ir del Chaco. Porque la verdad es nuestro valor. El 18 de septiembre, vote Roy Nikish Gobernador. Lista 653.